Argentina es probable que entre nuevamente en cesación de pagos, a pesar de que sus autoridades lo descarten. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está económicamente hablando nuestro vecino país? Lo conversaremos con la gerente de estrategia de Bantras Capital, Gabriela Clivio. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Por favor, Marlene, un placer. A ver, ¿Argentina entra o no entra esta vez en default? Bueno, lo más probable es que sí, es que entre en esta calificación de default técnico. ¿Cuál es la diferencia entre default y default técnico? Claro, que la diferencia básicamente es que lo que pasó en el 2001 es que Argentina no podía responder a la deuda de los 81 billones que había. Hoy en día Argentina sí tiene dinero como para hacer frente a las obligaciones. Lo que pasa es que básicamente hay una voluntad política de no pagar. O sea, y la presidenta Cristina Fernández ha dicho reiteradamente... O sea, el 2001 no se podía y ahora no se quiere. Ahora no se quiere, sí, claramente. O sea, las deudas soberanas tienen un gran componente de querer hacer frente a las obligaciones, ¿no? Y Argentina, en este caso, particularmente en estos hedge funds, no quiere pagar. ¿Y qué cree usted, entonces, que está jugando la presidenta Cristina Kirchner? Porque si uno empieza a ver el riesgo país de Argentina en este momento supera al de España, supera al de Venezuela. Los bonos de 5 años están mucho más caros que los de 10 o 15 años cuando siempre es al revés. Entonces, al final, a la larga esto es pura pérdida. Sí, lo que pasa es que también es cierto que Argentina ha estado como bastante aislado y fuera de los mercados de capital. O sea, lo que pasa es que Argentina básicamente está jugando una especie de rol, por decirlo de alguna forma, como juega Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Contra el mercado, digo... Contra el sistema. Claro, contra estos fondos buitres. Y como que en el fondo quien no se acogió a las renegociaciones de deuda que planteó en su minuto Néstor Kirchner, que fueron en el 2005 y en el 2010, no tiene derecho a cobrar nada. ¿Y cuáles consecuencias ustedes están viendo que eventualmente tenga esto para la economía argentina? Es que las consecuencias en la economía argentina ya se están viendo. O sea, por primera vez después de 9 años hubo un paro general que tuvo una adherencia masiva. Por primera vez, después de más de 10 años, van a subir las cuentas de luz y las cuentas de gas, que si bien no es muy importante para el consumidor, digamos si lo es como señal para el mercado, está muy complicado Argentina, el clima social en Argentina está muy complicado, la desaprobación de la presidenta, digo, llega a más del 60%, está muy complicado. ¿Cree usted que termina, Cristina, aquí en el periodo? Sí, creo que sí. O sea, lo que me gustaría, o sea, lo que también hay que ver ahora es si efectivamente ella logra un tercer periodo, digamos, o ir nuevamente a la reelección. Eso es lo que busca y la razón por la cual se aprobó que los chicos que tienen 16 años van a votar, digamos, porque se supone que esa franca entre los 16 y 18 años, que antes no votaba, son votantes mucho más favorables al gobierno de Cristina Fernández. Claro. ¿Qué cree usted como gerente de estrategia, finalmente, que esto de alguna manera hace ver o hace temer un poco más en la región, o ya en general en el mundo está bastante internalizado, que Argentina se maneja con sus propias luces? Yo creo que está bastante internalizado que las reglas de juego cambian permanentemente en Argentina. Eso, digo, todos los inversionistas lo tienen como incorporado en sus modelos, en sus valoraciones, digo, lo que sí que, claro, digo, si hay una devaluación efectivamente y no un sistema de doble tipo de cambio, digamos, entre el oficial y el paralelo, tiene un efecto negativo para las compañías que tienen operaciones en Argentina, digamos, por un tema de devaluación cambiaria. Pero que Argentina está fuera de los mercados, digo, hace mucho tiempo que está fuera de los mercados de capital. De todas formas, es una mala señal en un minuto en el cual estamos hablando de una Europa complicada, con los déficits soberanos, y como región también es malo, porque en el fondo, aunque Argentina ha dejado la categoría de mercados emergentes y se ha pasado a la categoría de mercado frontera, muy a pesar de lo que no le gusta a los argentinos mismos, digamos, la realidad es que en el fondo sigue estando en la misma región. Entonces, cada día vamos a tener una región más polarizada, ¿no?, donde vamos a tener los países andinos, entre los cuales podría estar, no sé, Perú, Colombia, Chile, que tienen un buen track record macroeconómicamente en los últimos años, sobre todo con políticas públicas bastante disciplinadas y buenas políticas macro. Por otro lado tenemos Brasil, que es como un continente en sí mismo, y por otro lado tenemos este bloque, digo, Bolivia, Venezuela, Argentina, que podrían ser perfectamente ricos porque tienen recursos naturales, pero que todas las señales que dan han terminado en una subinversión. Claro. Pasándonos un poco más a la economía global, ¿qué cree usted que va a pasar con Europa? Muchos advierten que el 2013 va a ser todavía más duro de lo que ha sido este 2012. Yo creo que va a ser un año más duro en materia de crecimiento económico, sin duda. O sea, creo que lo que sigue pasando, digo, en Europa y los paños fríos que se puso hoy al tema de la deuda griega, digo, yo creo que por primera vez, a diferencia de lo que pasaba antes, ahora los griegos sí hicieron un esfuerzo y sí tomaron medidas de austeridad, a pesar de todas las protestas que son de casi un 7% del PIB. Es un esfuerzo muy grande. Pero de todas formas, digo, los que ahora son los tenedores de los bonos griegos, que en su mayoría son los países europeos encabezados por Alemania, no quiere acceder a una quita de esa deuda. O sea, no quiere acceder a perder un porcentaje de su capital o un haircut, como se llama en la jerga financiera, a lo que sí accedieron los privados. Entonces, mientras eso no se haga, es muy difícil resolver el problema de la deuda. Y mientras tanto, digo, bueno, tenemos una economía, digo, creo que lo que se está salvando hoy en día en Europa es el Reino Unido, que finalmente, digo, está mostrando cifras de crecimiento después de tres trimestres seguidos de recesión. Pero básicamente España está muy complicado, Francia está complicado. Digo, al no poder, al tener un tipo de cambio fijo, digo, los países no pueden ganar en competitividad. Y ese es el gran problema. Digo, al final, en todos los episodios, digo, donde unos países que han tenido tipo de cambio fijo salen adelante por un tema del crecimiento de las exportaciones. Y el crecimiento de las exportaciones se logra mediante la devaluación, es lo que te permite ganar competitividad y tener fuerza como motor exportador. Y ese recurso Europa no lo tiene al tener un tipo de cambio fijo. A menos que se pusieran todos de acuerdo y ya sabemos que hay muchos que, partiendo por Alemania, que no quieren. Claro, ese es el tema, digo, son intereses muy distintos entre países muy diferentes. Bueno, de hecho, ahora ni siquiera se pusieron de acuerdo para la votación del presupuesto del año 2014-2020. O sea, no se pusieron de acuerdo tampoco en cómo repartir, digo, esa plata que básicamente es para subsidios agrícolas y para los fondos de cohesión, porque hay intereses muy distintos. Claro. Ahora, yo sí creo que igual, de todas formas, Marlene, a pesar de que el año que viene Europa va a estar peor, el mundo como un todo va a estar mejor, porque China ya ha dado señales de que está empezando a retomar su senda de crecimiento. Y Estados Unidos creo que va a estar mejor, a pesar de lo que... De la coyuntura ahora con el pesca que quiere hacer. Exactamente. ¿Usted cree que en el fondo Estados Unidos sale? Yo creo que sí, yo creo que sí, de todas maneras. Digo, Estados Unidos además tiene una estructura de mercado mucho más flexible, digo, a pesar de los problemas en los que se vieron entrampados, digo, el año pasado, por la renegociación, el aumento del techo de la deuda, los republicanos, los demócratas, digo, la realidad es que ahora están dando señales de que en el fondo se terminó este capítulo de la pelea presidencial, digo, los demócratas ganaron nuevamente la Casa Blanca y hay una voluntad de sacar el país adelante. Muy bien, Gabriela, muchas gracias por esta conversación y esta análisis acá en Agenda Económica. Un placer. Como siempre, los invito a seguir juntos en CNN Chile. Estén todos muy bien. Gracias.